Cuba está enfrentando el peor desastre industrial de su historia. Fíjense lo que son las imágenes. Parece Hiroshima y Nagasaki. El nivel de esta explosión, de este incendio, que no se apaga. Esto empieza el viernes a las 7 de la tarde. La hipótesis que sostiene el gobierno cubano es que fue por un rayo. Es una hipótesis que no ha sido corroborada, pero es la información oficial. Obviamente es muy difícil buscar fuentes de información alternativa. Lo cierto es que este rayo, o esto que inicia como un incendio en un parque industrial que tiene 8 enormes depósitos de combustible, comienza en uno de estos depósitos de 25.000 litros cúbicos de combustible que se prende completamente fuego, explota, y de ahí empieza a pasar a un segundo depósito de combustible de 50.000 litros cúbicos. De ese segundo depósito pasa al tercero, también de 50.000 metros cúbicos, porque estamos hablando justamente de combustible. ¿Cómo lo apagás con, además, la enorme precariedad de recursos con los que tiene Cuba? Hay ya trabajando fuerzas que llegaron desde México, desde Venezuela, desde distintos países también de Centroamérica y del Caribe, para tratar de ayudar, pero no pueden apagar el incendio. Insisto, esto empezó el viernes a la tarde, noche a las 7 de la tarde. Martes, hoy a la mañana, este incendio continúa. Son 8 enormes tanques, ya hay 4 que están directamente o completamente prendidos a fuego o gravemente comprometidos, y los otros 4 están también en riesgo. Y esto ocurre, por otro lado, en el contexto del país a través de una crisis energética que ya era muy grande y que hoy se agrava por esto, por la falta de combustible, por el agua que hay que destinar para tratar de apagar las llamas. En este momento, la generación de electricidad alcanza el 60% de la demanda, con lo cual hay apagones ya mucho más generalizados. Por esto, hay una persona que se confirmó muerta, 120 heridos y 14 desaparecidos en lo que es el peor desastre industrial en la historia de Cuba.